Bueno, a ver, me estoy riendo sola, porque me estoy enterando de ahí lo que pasó con Ariana Grande y con su tatuaje. Su tatuaje místico y terminás poniendo una pavada porque no podés traducirlo y le escribieron cualquier cosa, pobre chica. Ella calculó que si sacaba algunos símbolos, algunos ideogramas, iba a lograr formar la palabra que quería, las palabras que quería. Siete anillos. Seven Rings, que es su próximo disco que se va a escribir. Ajá. Ahora va a salir a la venta. ¿Quién la asesoró? Es como decir, si escribo una frase y saco el artículo, el nombre, el pronombre y el verbo, logro la frase, no la lográs. Bueno, es tan distinto nuestro idioma, nuestra base, que ella pensó que ahí tenía el siete y que ahí tenía la palabra anillo, pero no, resulta que esto, ¿sabés qué significa? Te lo voy a decir porque, pará, parrilla. ¿No? Sí. Ella quería escribir siete anillos y terminó escribiendo parrilla. Pequeña parrilla de carbón. Ahí está. Pequeña parrilla de carbón. Con choripanes y chinchulines. Pequeña parrilla de carbón. Y mirá, ah, mirá los memes que le pusieron. Ahí está la parrilla. Y mirá, pará, te lo voy a seguir contando. Bueno, ella quería tatuarse esto en japonés y la empezaron a gastar en las redes sociales porque le dijeron, no te das cuenta que te tatuaste cualquier cosa. Así que eliminó algunos ideogramas para que sea más pequeño porque en la mano duele mucho sobre el hueso. Y entonces, ¿qué se decía? Bueno, me lo hago más chiquito. Pequeña parrilla de carbón. No solo esto, sino que después agregó un símbolo más como para equilibrar pensando que iba a formar la frase que quería, las dos palabras, siete anillos. Y resulta que se tatuó el símbolo que significa dedo. Entonces quedó, pequeña parrilla de carbón, dedo. Bueno. Esto es lo que dice ahí, y un corazón. Quedan increíbles. Bueno, la cargaron. Qué cosa. La cargaron, ella puso rip, descansa en paz, pequeña parrilla de carbón, te extraño, hombre. Realmente me gustaste. Como siendo un poco irónica con esto, va a lanzar justamente su próximo disco que se llama Siete Anillos, el próximo 8 de julio. Y ella se lo quería grabar. Pero le salió muy mal. Pero no es la única que se tatuó mal. Acá me están contando que Dio Pollo también se hizo un tatuaje mal. ¿Cómo es que se estaban contando? No, no puede ser. ¿Lo llamamos? ¿Qué pasó? Mirá, ¿qué pasó? Tengo uno, yo ya lo conté esto mil veces, pero no pasa nada. Tengo uno que lo puedo arreglar con un marcador. El apóstrofe a Life Is. Claro, Life Is. La vida es corta para tener miedo. Sí. El tema es que yo parece que tenía mucho miedo cuando me hice el tatuaje, le pusimos dos Fs. Claro, es una. Fred, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan.